En el medio de la fuente me hiciste una promesa Y como estábamos tan solos morenas se la llevó la corriente No cumpliste la promesa, te engañó tu corazón Hoy lloró triste con la fuente caramba que contempló tu traición Mírala como baila pegadita de los hombres Mírala como baila pegadita de los hombres Mírala, 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 mírala y mírala como baila Mírala, mírala y mírala y mírala y mírala como baila Mírala como baila pegadita de los hombres A esa negra si le gusta que los hombres se le acerquen Mírala cómo baila la pegadita de los hombres Negro es el amor de ayer, negro es no tener fortuna Pero más negro es querer morena, sin esperanza ninguna La mujer que quiere a uno y se conforma con él Merece que la coronen caramba con hojitas de laurel Mírala cómo baila la pegadita de los hombres Mírala cómo baila la pegadita de los hombres Mírala, 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 mírala cómo baila Mírala, 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 mírala cómo baila Mírala cómo baila la pegadita de los hombres Mírala cómo baila la pegadita de los hombres A esa negra sí le gusta que los hombres se le acerquen Mírala cómo baila la pegadita de los hombres Mírala como baila pegadita de los hombres Mírala como baila pegadita de los hombres